Música Los frutos no se pueden sacar Lo que hace es que se pierden Con trayectores para poder sacar Caiga tienen que ser los trayectores Para pagar un trayector Cuatro mil pesos por un viaje Para poder llenar un camión El llamado que usted hace al gobierno y a las autoridades Bueno, que hagan algo por nosotros Aunque nosotros hemos pasado 20 años Parece que tuve el PLD y no recibimos nada Los caminos no se le hizo nada Ya que para sacar los productos Hay que alquilar trayectores Entonces uno ahí no tiene rentabilidad Por la situación Porque no entran los camiones, no entran las camionetas La autoridad de competencia ahora En este gobierno como Franklin Romero Medocaba, la gobernadora Tienen que poner mano en el asunto Y darle una manita Ahora o nunca Ya que ellos dicen que esto está primero A Pero primero que estaban los equipos Después que tienen la mina Consiguieron la mina Y ahora no arrancan Esperamos que ahora ellos se pongan para esto Porque vamos a seguir caminando Nos vamos a ir donde hay que hallar esta agonización Para nosotros Y logramos esto ahora Porque así no podemos seguir 30 años luchando por estos caminos Duramos lo que pasó La década del gobierno pasado Que duraron todo lo que duraron ahí Y nunca nos hicieron caso Y nosotros tenemos De producciones para acá Mucha yuca Batata Ya está sembrando señame Es una serie de productos Miren que eso es increíble Y apenas los tractores Aquí mismo que salen Ya tú te das cuenta Los pezones Que aquí pueden traer los productos Porque no podemos Entrar para allá Por estos caminos Son 30 años que tenemos esto